este año de fsk la marca de origen chino nos presentó su primera propuesta electrificada que marca otro hito dentro de su exitosa carrera comercial que le ha llevado a ser la marca de mayor crecimiento dentro del segmento svs en los últimos cinco años cargada con un nuevo arsenal de propuestas orientadas a mejorar la experiencia de conducción con más seguridad y confort pero sobre todo con una autonomía que promete alcanzar hasta mil kilómetros sin necesidad de repostar probamos por varios días la novedosa de fsk es 5 híbrida enchufable de rango extendido bueno definitivamente hay varios aspectos que nos llaman la atención en este de fsk es 5 el modelo que introduce a la marca en el mundo de la electrificación en nuestro país hemos recorrido durante cuatro días la mayoría en el modo eléctrico esto es un vehículo que gestiona el paso del motor a combustión para cargar justamente las baterías y que permite que el rango de trabajo no totalmente eléctrico sea sea mayor la marca promete hasta mil kilómetros mil kilómetros con un solo tanque haciendo uso obviamente del motor eléctrico y del motor de combustión que trabajando en esta sinergia virtuosa pues prometen está este rango de trabajo de hasta 800 a mil kilómetros posibles siempre va a depender mucho del tipo de manejo que tenga cada conductor cada cada propietario va a depender donde conduzcamos el vehículo podría ser podría ser podría ser en altura podría ser con seis ocupantes más es decir a total capacidad siete personas dentro dentro del auto va a depender de los horarios de conducción hay gente que tiene que llevar a los niños al colegio en las mañanas en las horas puntas luego recogerlos y es muy totalmente diferente en la autonomía que vamos a poder lograr para aquellos que solamente lo necesitan para un uso más moderado o en contraparte para aquellos que quieren realizar viajes mucho más largos ya sea en carretera llevamos varios días por ejemplo el día de hoy hemos salido de casa con 11 por ciento solamente en carga disponible y actualmente tenemos 17 por ciento luego de unos 50 minutos quizás una hora de conducción lo cual nos dice que el sistema recupera la energía de manera bastante eficiente pero creo que el principal detalle más allá del salón que nos puede ofrecer que lo vamos a detallar lo que esa sensación de solidez de auto más maduro que tiene la mayoría de vehículos electrificados por el peso que llevan en las vacías este es 5 de física no es la excepción hay una sensación de bastante solidez una situación de aplomo que agrada además que el lleva muchísimo la sensación de calidad en general producida en china la es 5 nos propone líneas que se desmarcan un tanto de todo lo que anteriormente ofrecía de fsk en nuestro mercado tal como podemos apreciar el modelo cuenta con líneas orgánicas al verlo por sus cuatro costados opinamos que es el frente el que se lleva el mayor porcentaje de miradas debido a su máscara con matices dominantes sobre todo por esa parrilla tipo 3d que se expone casi de extremo a extremo sumando además una notoria verticalidad quizás hasta robándole cierto protagonismo a las líneas laterales de la carrocería en la saga su diseño opta por una corriente actual debido a esas luces de freno unidas por un fino segmento horizontal que a su vez logra una mayor anchura visual del conjunto el dfsk es 5 cuenta con 4.76 metros de alto por 1.86 metros de ancho y 1.71 metros de alto tiene una distancia entre ejes de 2.78 metros y calza neumáticos 235 50 19 con banda de rodamiento ht cabe señalar que nosotros probamos dos unidades con acabado límite el de mayor equipamiento pero es quizás en el interior donde el e5 junto al también nuevo glory 600 nos llevan a un nuevo peldaño entre todo lo que previamente ofrecía la marca por dentro la atmósfera tiene acentos elegantes más aún en esta versión que viene con asientos terminados en eco cuero en tono camello que junto a la zona superior de puertas y el tablero en tono oscuro forman un contraste marcado el mismo que impulsa visualmente el color de los asientos además de los insertos tipo madera presentes en consola central y tablero detalle que buena parte de consumidores valora pero que algunas marcas han abandonado momentáneamente como clásico recurso de diseño la pantalla central es de 12.3 pulgadas nos permite conocer no solamente los ajustes de comodidad y seguridad posible sino también los valores que queremos emplear para con el sistema de recuperación de energía entre otros esta se encuentra unificada al tablero de mandos también digital de 8 pulgadas y de tipo configurable para la información de viaje primaria entre diversos detalles se agradece la base plana del volante multifunción y algunos ajustes posibles con botones físicos que permiten un accionar más rápido sin necesidad de retirar tanto tiempo la visión del frente en el 5 los asientos delanteros tienen ajuste eléctrico mientras que las plazas posteriores nos muestran una segunda fila con base ligeramente inclinada con la finalidad de ganar espacio para la cabeza cabe señalar que el sunroof es panorámico sumamente extenso y potencia la luminosidad interior la tercera fila contiene dos plazas para pasajeros de contextura promedio y viajes esporádicos su acceso no es difícil ya que el sistema mecánico que abate la segunda fila no resulta trabajosa de maniobrar en este punto consideramos que siempre será necesario correr la base de segunda fila hacia adelante lo más posible para permitir mayor espacio para los pies de ocupantes de tercera fila la maletera como era de esperar se acoge la toma para carga doméstica y un kit temporal para neumáticos pinchados tiene 550 litros de capacidad con tercera fila abatida su capacidad siempre se verá limitada con la tercera fila dispuesta como en todos los siete plazas aunque de todos modos nos deja un espacio para acomodar algunos bolsos y compras domésticas sin mayor contratiempo en general el interior denota un mayor cuidado en cuanto al diseño y acabado logrado por la marca ya que detalles que aparentemente podrían pasar por alto también han recibido atención como podemos comprobar en la palanca de cambios en la manija de puertas y hasta en detalles de tramado que tiene el botón de encendido sobre la pista el que 5 inmediatamente delata la presencia de un paquete de baterías a nivel de piso debido a la sensación de mayor peso que generan los vehículos con estas características no tanto como los autos totalmente eléctricos pero recordemos que en este caso se trata de un híbrido de rango extendido por tanto hay un paquete de baterías de mayor tamaño y peso que en un híbrido convencional durante la prueba su arranque siempre fue en modo eléctrico y los primeros kilómetros de recorrido también siempre y cuando circulemos a velocidades moderadas si hubiésemos iniciado el avance con una aceleración brusca inmediatamente hubiese entrado a tallar el motor de combustión bajo el capó el 5 cuenta con un motor gasolinero de 1.5 litros que entrega 109 caballos de potencia mientras que el motor eléctrico genera una cifra de 174 hp la gestión de la transmisión está a cargo de una caja de tipo cbt de accionamiento automático que incluye modos de conducción inteligentes nosotros casi siempre usamos el modo hb donde el sistema de manera autónoma gestiona el uso del motor eléctrico que en algunos casos pudo llevarnos durante 10 kilómetros sin intervención alguna del motor de combustión dentro del tráfico de la ciudad nuevamente de manera totalmente autónoma el sistema hace trabajar al motor gasolinero para iniciar la carga de las baterías en esta especie de círculo virtuoso que habíamos mencionado previamente cabe señalar que es dentro del tráfico donde mejor provecho se saca a este sistema de hibridación que permite mayores rangos de trabajo sin consumir gasolina de hecho el fabricante promete hasta 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico aunque en nuestra prueba en el mundo real nos ha permitido comprobar que el sistema gestiona este intercambio entre ambos motores prácticamente sin darnos cuenta lo cual hace un tanto difícil de medir que el motor de combustión emite poco ruido hacia el interior de la cabina debido al aislamiento que está presenta en otras partes de nuestra experiencia también nos fue posible ajustar manualmente el modo únicamente eléctrico aunque finalmente luego de probarlo varios días nos sentimos más cómodos dejando que el modo de gestión automático haga su trabajo y que la batería vaya cargándose sin darnos cuenta sobre el asfalto el ajuste de suspensión de la e5 resulta con una flotación propia de la categoría se apoya mucho en los neumáticos de 19 pulgadas cuyo perfil descansa sobre casi 12 centímetros de caucho lo cual ayuda a la suspensión a filtrar aún más las imperfecciones de la pista no tenemos mayor observación para la sensibilidad de su frenado la asistencia del sistema de dirección es eléctrica ligeramente exagerada para nuestro gusto aunque puede que sea una bendición para otros si nos preguntan qué ha sido lo que más nos ha gustado durante la conducción de la dfs k e5 creemos que hay tres puntos sustantivos y es que la respuesta a las aceleraciones han sido más dinámicas de lo esperado en segundo lugar el salón interior tiene sus acentos tecnológicos pero también contiene esas notas de diseño clásico que le permiten ampliar el grupo de edad de consumidores al que va dirigido dentro de su respectivo rango de precio más aún al disponer de siete plazas finalmente y no menos importante la promesa de alcanzar hasta los mil kilómetros de autonomía que manifiesta la marca son un tema que dependen de diversas variables nos encantaría hacer una prueba dedicada únicamente a la autonomía posible que puede alcanzar esta e5 en condiciones de conducción totalmente cotidianas como lo haría una familia promedio de todos modos las cifras que nos arrojó luego de siete días de uso tomando en cuenta las dos unidades que probamos en diferentes fechas nos permite asegurarles que su rendimiento combinado estuvo por encima de 55 kilómetros por galón lo cual es una cifra notable y deseable para cualquier familia podría rendir más por supuesto que sí pero dependerá de múltiples factores de los que ya hablamos previamente con un precio de venta que se inicia en 26 mil 990 dólares se trata de la propuesta híbrida de rango extendido más agresiva del mercado local además de la gran ventaja de las siete plazas en este rango de precio disponible en dos niveles de equipamiento ambas con la misma base mecánica del mercado lópez y Gracias por ver el video.